Hola amigo, eres muy afortunado, porque has encontrado la lámpara del genio todopoderoso, Jafar. Si, si frotas la lámpara te concederé tres deseos, es muy fácil. Solo libérame de esta lámpara y usaré mis poderes mágicos para convertir tus sueños en realidad. Adelante, solo frota la lámpara y libérame. En caso de que no lo sepas, Jafar es una serpiente, con perdón de las serpientes. Yo lo pensaría dos veces. ¡Libre al fin! Jafar, ¿no estás olvidando algo? Frotar la lámpara, tienes tres deseos. Incluso los genios malos tienen que seguir esa regla. Oh, sí. Ese era el trato, ¿verdad? Puedes pedir tres deseos, cada uno de los cuales te concederé con mucha alegría. A mi manera, desde luego. Créeme, Jafar no es un sujeto agradable, así que por favor ten cuidado y piensa antes de pedir. Adelante, pide tu primer deseo. ¿Qué te gustaría? ¿Un enorme tesoro hundido? ¿Qué te parecería ser el invitado de honor en un festín real? O tal vez un tierno gatito para que sea tu mascota. Selecciona tu deseo y yo, el gran Jafar, te lo concederé. Tus deseos son mis órdenes. Oh, cielos. Parece que no eres el único que se sintió atraído por un festín glorioso. Aparentemente, eres uno en un millón. Muy bien, Jafar. Estás empezando a mosquearme. Tienes razón. No es momento para bromas de mal gusto. Cumplí tu deseo, mi amigo. Si no estás contento, te sugiero que arregles esto con otro deseo. Tal vez te gustaría ser transportado a un lugar donde ningún insecto odioso pueda molestarte. O tal vez te gustaría ser capaz de volar. Así podrías alejarte de esta molestia. Adelante. Selecciona tu deseo. Tu deseo ha sido concedido. Esos horribles insectos jamás te molestarán aquí. Sí, ni nadie más. ¡Uy! ¡Ah! ¡Quema! 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 Sin temor a equivocarme, podría decir, amigo, que eres un poco difícil de complacer. Podrías usar tu último deseo para cambiar las cosas. Tal vez te gustaría ir a un lugar un poco más fresco. O preferirías visitar un precioso y maravilloso lugar de invierno. A lo mejor prefieres regresar todo a la normalidad. Tú, amigo, tienes el poder de seleccionar tu deseo claro. ¡Quema! Como deseaste, todo ha vuelto a la normalidad. ¿Lo ves? Si me hubieras escuchado, podrías haberte evitado todas las cosas que pasaste. Y ahora que mi obligación ha terminado, soy libre de usar mis extraordinarios poderes para dominar al mundo. En realidad, Jafar, como dice el manual de instrucciones del genio, debes regresar al interior de tu lámpara durante un periodo no menor a 10.000 años y no mayor a 100.000 años. ¡Adiós, Jafar! ¡Noooo! 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 CC por Antarctica Films Argentina